Hola, bienvenida a la segunda clase del módulo 3 del postítulo Especialización Superior en Educación Sexual Integral en Perspectiva de Derechos Humanos y Ludopedagogía. En esta oportunidad continuamos con el tema que estamos trabajando en el módulo, la institucionalización de la ESI y las políticas de ampliación de derechos en la provincia de Entre Ríos. Este postítulo se desarrolla a partir del convenio entre la firma del Consejo General de Educación y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la colaboración de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Esta propuesta está destinada a más de 1.200 personas entre docentes y profesionales del ámbito de la salud de la provincia de Entre Ríos. En esta oportunidad participaremos de este encuentro sincrónico a cargo de la antropóloga Rita Sedato, a quien tenemos el inmenso honor de recibir a través de las redes en nuestra provincia. Recordamos que este evento se retransmite por el canal oficial del Consejo General de Educación y luego se subirá a la plataforma Aprender Atamá, quedando a disposición para el público en general. Recordamos algunos aspectos técnicos. En primer lugar, escucharemos la palabra de la especialista, luego se dará paso un espacio para consultas e intercambio. También se reciben consultas, aportes y preguntas a través del chat del canal que van recuperando quienes integran el equipo. Y recordamos que quienes participan deben completar la asistencia y solicitud de constancia en el formulario del enlace que se comparte a través del chat. Agradecemos a todo el equipo y a quienes colaboran en cada tarea para la realización de este evento. A continuación, le damos las palabras a las autoridades de las instituciones que promueven y organizan el encuentro. La doctora Mariana Páez, Coordinadora de Educación Sexual Integral del Consejo General de Educación. Adelante Mariana, tuyas la palabra. Bueno, muchas gracias Silvia. Un honor estar aquí compartiendo esta mesa virtual. Rita es una mujer que conecta algunos verbos que nos articulan también en este postítulo, verbos tales como el pensar y el sentir. Eso ya como que lo veníamos sabiendo, ¿no? Pero ella agrega otros verbos que tienen que ver con el hacer, con el soñar y con el decir, con una coherencia en esos cinco verbos que nos van articulando en este postítulo. De mi parte, decirle que bueno, que estoy muy feliz de que ella haya podido con su agenda hoy estar con nosotras aquí participando para enriquecer justamente este campo del conocimiento y del sentir, del hacer y del soñar que estamos reactualizando desde este postítulo, que es un proyecto realmente que nos honra porque es interinstitucional, interviene en facultades, interviene el Consejo General de Educación y también el gremio docente. Para nosotros es un montón y estamos muy orgullosas de la transformación que esto va a generar. Así que bueno, de mi parte, doy paso entonces a Claudia Escarate, que es nuestra coordinadora general. Bueno, Claudia, adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todas y para todos. Muy buenos días a los colegas que están acá en el Meet, más de entre casa. Igual que Mariana, muy contenta de poder compartir este espacio con mucha alegría realmente para nosotros poder contar con estos momentos de reflexión y compartida entre colegas y hoy especialmente con la presencia de Rita, que realmente nos honra en compartir este espacio con nosotros. Quisiera en principio también transmitirle el saludo de nuestro presidente, Martín Müller, que hoy no pudo estar acá porque tenía otros compromisos, pero que bueno, viene acompañándonos muy de cerca y especialmente en todo lo que tiene que ver con la ESI y en poder pensar cómo estas prácticas atraviesan las instituciones, ¿no? A nosotros particularmente desde la educación nos interesa no solamente que la ESI y que todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las violencias y el pensar estas violencias y erradicarlas del sistema educativo aparezca no solamente como un contenido, sino como una epistemología y un modo de vivir las instituciones que las atraviese realmente, ¿no? Entonces me parece que la mirada que en esto puede aportarnos Rita es crucial para comenzar este camino que ya está iniciado, que los miles de docentes que están inscritos y que están participando del postítulo, es un trabajo que vienen haciendo día a día en las instituciones, pero que estos encuentros pueden enriquecer y fortalecer ese trabajo, estamos seguros y estamos comprometidos también con eso. Así que bueno, no robo mucho más tiempo, les agradezco a todos los que nos acompañan y que tengan una muy linda jornada de trabajo. Le paso la palabra a Aníbal para que salude y ya lo iniciamos. Gracias Claudia, Mariana, Silvia, saludos a todas, a todos, a todes. Abrazo especial y enorme con muchísimo cariño a Rita, que hace bastante que no nos vemos, pero hablamos bastante seguido por WhatsApp. Gracias por sumarte y brindarnos tan generosamente tu participación en esta propuesta que para nosotros es una apuesta enorme por la gran cantidad de personas que se están formando hoy en este postítulo, que a nuestro entender tiene una mirada única y especial y necesaria para nuestros docentes, nuestras docentes, también para profesionales de la salud. Así que Rita, agradecerte como siempre. Bueno, Rita es doctora honoris causa de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y nos llena de orgullo decirlo. Ella siempre dice que Wader fue la primera, ¿no Rita? Entonces sé que tiene un montón de otros reconocimientos, pero para nosotros es un placer y no me voy a olvidar jamás aquel acto en la escuela normal de nuestra Facultad de Humanidades en donde, bueno, pudimos compartir, pudimos distinguirte, pero también pudimos escucharte. Y la verdad que más allá de la cuestión profesional y académica, bueno, tengo el honor de conversar contigo seguido y es una persona entrañable a quien yo tengo muchísimo cariño, así que por eso, más allá de la agenda diaria y compleja que tenemos todos, y acompañar a las compañeras del CGE, por supuesto, no quería dejar de pasar, de saludar a todos los asistentes del postítulo, pero también con mucho cariño a Hugo Rita. Así que muchas gracias, y a los quienes están asistiendo, a aprovechar esta conversación, que seguramente va a ser una conversación, porque tiene mucho para decirnos, como decía Mariana, Rita tiene mucho para decirnos, para pensar juntos, y también, por qué no, para soñar y hacer. Así que gracias a todas y que sea muy buena jornada. Gracias, Rita. Gracias. Gracias, Aníbal. Un cariño. Sí, muchísimas. Perdón. Gracias, Aníbal, muchas gracias, y queremos destacar y agradecer también que mediante tu gestión, bueno, hoy la tenemos a Rita con todos nosotras, nosotros, nosotros, en esta jornada. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Javier, que nos va a presentar, bueno, tamaña, trayectoria de Rita. Adelante, Javier. Bueno, me toca una tarea súper difícil, que es acotar en pocas palabras una trayectoria tan larga, tan inmensa. Es la edad. Es la edad. Y reconociendo que Rita no solo es de nuestro país, sino que ya es Rita de América y Rita del mundo. Así que, bueno, me toca una tarea muy difícil. Bienvenida, Rita, gracias a nuestras autoridades que hicieron posible este encuentro, esta jornada, y a Rita por acompañarnos. Y, bueno, vamos a pasar a recorrer algo de la trayectoria de Rita en esta clase magistral que nos va a desarrollar sobre teoría de género y violencias. Bueno, la propuesta, en el marco del módulo 3 del postítulo, consiste en recuperar la relevancia de la teoría de género para comprender las violencias por motivo de género, y donde la idea es entender cómo se sustentan las políticas de educación sexual integral y de derechos humanos desde estos posicionamientos. Bueno, Rita Segato, como ustedes la conocen, es escritora, antropóloga, activista feminista, ha vivido también en diferentes países como Venezuela, Irlanda del Norte, Estados Unidos y Brasil. A lo largo de su carrera obtuvo títulos y nombramientos de significancia internacional como el Máster del Arte en el año 1978 y el año 1984 en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Irlanda del Norte. Doctorado, el doctorado en 84. El doctorado en el año 1984 es profesora emérita de la Universidad de Brasilia, donde fue docente del Departamento de Antropología desde el año 1985 hasta el año 2010, y de los programas de posgrado en Bioética y Derechos Humanos desde el año 2011 hasta el año 2017, donde es investigadora senior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil. Actualmente es titular de la Cátedra Rita Segato, que lleva su nombre, de pensamiento incómodo de la Universidad Nacional de San Martín y de la Cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid. En 2019 fue convidada a impartir el prestigioso curso magistral, el autor y su obra de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en el Palacio de Magdalena en España. Es miembro además de la coordinación del curso de especialización de estudios afro-latinoamericanos y caribeños de CLATSO. Es actualmente profesora visitante en el programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Forma parte del Consejo de Asesor de Expertas de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, conocida como la OEA. Ha creado y dirige la colección de pensamiento del Brasil en español para la editorial Prometeo de Buenos Aires, además de ser reconocida pensadora que ha sido premiada con destacados reconocimientos y distinciones internacionales. También ha sido nombrada visitante ilustre en diferentes países, donde ha recibido premios y distinciones como la de personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. A su vez, ha tenido premios de pensamiento argentino, tiene doctorados honoris causa internacionales y nacionales, tal como mencionaba nuestro decano Aníbal. Por ejemplo, en el año 2018, este reconocimiento fue otorgado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos. También recibió este mismo reconocimiento por universidades de Salta, de Córdoba, de Mendoza y Catamarca. Y bueno, me parece que sería como imposible reunir en pocas palabras tanto recorrido. Javier, me permite una cosita más. Desde hace dos o tres días que recibimos la noticia de la CONEAU, en donde nuestra maestría en Género y Derechos, que empezamos a elaborar con Rita, quedó acreditada por la CONEAU, es también directora de esa maestría. Para decirlo, que es reciente, nuevito. Sí, sí. Buena noticia. Gracias, Aníbal, por darnos esa buena noticia. Ah, bueno, así que sin más preámbulo, te damos la palabra a Rita, y bueno, aquí estaremos atentos para escucharte y para ir recepcionando también los aportes, las consultas, las preguntas desde el chat que están participando cursantes de toda la provincia y también público general. Así que te hago llegar ese saludo de todas las personas. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Mi imagen se congeló, no sé por qué, pero con que se... Ahí está, volvió. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y también por esta oportunidad de participar en este diplomado. Se ha dicho aquí una palabra, ¿no?, que es cómo transformar, o sea, cómo la escuela, ¿no?, y también la salud, porque entiendo que también estamos dirigiendo esta presentación, esta clase, al tema de salud, que, en fin, cómo las instituciones de la nación pueden tener, y sus agentes, las personas que trabajan para esas instituciones, pueden tener la oportunidad de reencaminar la historia, reorientarla hacia un destino mejor, hacia una vida más benigna para la gente, y ese es muy simple colocado de esa forma, pero digamos, ese es el esfuerzo que debemos hacer permanentemente, o sea, cómo esto que voy a decir puede tener algún tipo de incidencia en la transformación de la vida, en la mejoría de la vida de aquellas personas, sobre todo jóvenes que van a la escuela, o aquellas personas que recurren a los servicios de salud, en fin, que recurren a las instituciones por un servicio. Yo realmente no soy una persona que tiene gran fe estatal, tengo que decir esto para comenzar, el campo del Estado no puede ser abandonado, el campo de las instituciones no puede ser abandonado, pero la historia se transforma, se reorienta, fuera también de las instituciones, y eso es algo que, por lo menos en mi movimiento social, que es el feminismo, a veces lo hemos olvidado, a veces hemos colocado todas las fichas de nuestra acción, todos nuestros esfuerzos en el campo estatal, olvidándonos de que el campo estatal sin la transformación de la vida misma en la sociedad, de nuestra manera de ser, con relación a los otros, a las otras, sin esa transformación de conciencia, digamos, el Estado mucho no puede hacer. Entonces, es fundamental, cuando pienso en la ESI, y me han invitado muchas veces a participar en clases que tienen que ver con la formación de gente que va a participar en la ESI, esta es la primera vez que he aceptado hacerlo, porque siempre me pregunto, ¿no? Es un poco duro, y no lo digo solamente con relación a la escuela, sino también lo digo con relación a mi propio medio, que es la universidad. ¿Quiénes son las personas, ¿no? ¿Quiénes son los maestros, las maestras que están a cargo de educar? Entonces, por más que coloquemos reglas, por más que coloquemos metodologías, normas, obligaciones desde el punto de vista institucional, si esas personas que somos, todas y todos, no nos transformamos, esa aplicación de los principios de la ESI no llegará a destino. Entonces, para comenzar a hablar, voy a hablar de por qué tengo una cierta duda y pienso que hay una transformación indispensable en nuestra manera de ver la nación, en nuestra manera de ver las instituciones y en nuestra manera de ver el Estado. Como he escrito en varios textos, el Estado argentino, desde la generación del 80, inclusive en el siglo XIX, es un Estado que ha operado a través de la escuela y hay grandes autores que lo han dicho también, de una forma muy autoritaria, culturalmente autoritaria. Algo que he defendido en mis textos es que antes de un autoritarismo, digamos, militar y político en Argentina hemos vivido y padecido un autoritarismo cultural, un centralismo cultural y un eurocentrismo que ha afectado inmensamente la capacidad de la escuela y de las instituciones para acercarse a la gente. Yo he pensado mucho en esto durante muchos años y quizás me pareció que esta era una oportunidad para hablar de eso o comenzar por eso. Naturalmente, como dije, me expongo a un careo, me expongo a un debate al finalizar mi exposición que no será muy larga y aún pensar en conversación sobre ese tema. Pero intentando entender por qué, ¿no? ¿Qué pasa con el Estado y la escuela como uno de los brazos fundamentales del Estado? La escuela, la seguridad, el derecho, fallan, nos fallan, la justicia nos falla, la escuela nos falla y naturalmente la policía nos falla, o sea, la seguridad pública nos falla. Entonces, he pensado bastante y he pensado en la fundación de nuestros Estados, mucho. Fíjense bien, supongo que quienes me están escuchando son argentinos y argentinas como yo lo soy. Si pensamos en un minuto a aquellos héroes de la independencia, a aquellas personas que, digamos, estuvieron en el primer momento de la fundación de nuestras naciones, vamos a concluir algo muy espantoso, que todos aquellos personajes históricos que admiramos, San Martín, Belgrano, Moreno, Castelli, y que le pusieron el cuerpo a la guerra de la independencia, o sea, O'Higgins para Chile, en fin, todos aquellos en quien concebó Bolívar, todos esos personajes que le pusieron el cuerpo a la guerra de la independencia, para que se pudiera fundar, para que se pudieran fundar naciones nuevas, todos ellos perecieron sin excepción, o en el exilio, o asesinados, o prácticamente de hambre en la miseria y el abandono, para que luego nuestros estados fueran fundados por los criollos, o sea, españoles nacidos en nuestras tierras, que los fundaron de una forma fácilmente apropiable. Entonces, nuestros estados padecen un mal de fundación y eso, ¿qué significa para la vida de hoy, de ahora, de todos los niños? Yo me encuentro en la provincia de Jujuy, en el campo, inclusive, en un pueblo pequeño de la provincia de Jujuy y observo cómo se ve el estado desde aquí, pero también he observado cómo se ve ese estado mal fundado en los colegios en que me formé, que son colegios de altísimo prestigio en la nación. Por ejemplo, en mi escuela primaria, el colegio, la escuela normal Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, una de las más prestigiosas, donde por primera vez he visto, he visto sin entenderlo, un acto de racismo. Entonces, para los estudiantes, para los niños y las niñas, para los pacientes de un hospital, para aquellos que suben los escalones de las instituciones de estado para pedir un servicio y esto es fundamental, yo creo, para la ESI y es la manera y mi duda sobre la ESI arraiga aquí, se origina en esto que voy a decir. Ese estado nunca, jamás dejó de tener una relación de exterioridad con relación a lo que administra. O sea, la gente lo ve como un artefacto exterior a su vida. ¿Cómo ven los niños aquí en Tilcara al estado? ¿Cómo? Un policía uniformado y con un revólver en la cintura, como una maestra o una escuela racista, ¿sí? Y como, de alguna manera, permanentemente un frente colonial. Yo sé lo que lo estoy diciendo, es durísimo, pero es que, es que no puedo verlo de otra manera, no puedo verlo como aquel gesto de aquella maestra en un colegio de élite que fue mi escuela primaria, donde todas las niñas entraron, no sé por qué razón, entraron por alguna forma de lo que llamamos acomodo, y había una niña que se llamaba Sosa y que estaba en la escuela por ser la única, la escuela estaba en un lugar céntrico de la ciudad de Buenos Aires, en Esmeralda y Sarmiento, muy céntrico, entonces era la única niña que vivía, porque su padre era un portero de un comercio, en las inmediaciones de la escuela, entonces una vez cuando yo estaba en tercer grado y cada vez que tengo la oportunidad cuento esa historia que me marcó definitivamente, la maestra que se llamaba Marielena Duprá gritó Sosa y Sosa se puso de pie y bajó la cabeza, Sosa y comenzó a gritarle y a maltratarla de una manera y me dijo ¿qué habrá hecho Sosa? Por años me pregunté ¿qué habrá hecho Sosa? Y tardé bastante tiempo en darme cuenta que no había hecho absolutamente nada y que ese maltrato se originaba en la diferencia que ella tenía, que llamamos raza y que la raza existe en nuestro país y no está nombrada y no está nombrada, no hablamos de racismo en Argentina todavía, muy poquito, no hablamos de raza, pero la escuela, esa es la escuela de María Elena Duprá y la niña Sosa que no había hecho nada pero sobre la cual posaba una desconfianza y una baja esperanza sobre su capacidad intelectual y su capacidad, digamos, de responder a los requisitos de la escuela. no se colocaba fe en esa cabecita, no se colocaba fe en esa presencia. Con eso me he reencontrado muchísimas veces en mi vida, inclusive en la educación superior, inclusive en la universidad donde trabajé durante muchísimos años, una universidad de Brasil, la universidad de Brasil. Entonces, esa distancia para mí alegoriza, figura, digamos, representa, dramatiza la permanente ajenidad del Estado y de las instituciones con relación a la gente y la gente lo ve así, un policía matando, una maestra discriminando. ¿Por qué discrimina esa maestra? Porque lo que enseña le viene de otro lugar, porque lo que va a enseñar, jamás piensa que lo que está enseñando no viene de alguna forma de un lugar remoto y blanco que se llama Europa. Entonces, hasta que no entendemos eso, no hay educación que pueda funcionar de manera adecuada para transformar la sociedad en una sociedad mejor. O sea, es absolutamente una piedra fundamental de toda transformación, incluyendo el ESI, incluyendo la ESI, incluyendo la educación sexual. Entonces, muchas veces me he preguntado, ¿quién es la maestra? ¿Cómo es la cabeza de la maestra? ¿Cómo es la sensibilidad y la conciencia de la maestra que va a educar, que va a transmitir una educación sexual? Y ahí entra una duda gigantesca que no la consigo superar y que quizás en la conversación que podamos tener ahora a partir de esta exposición que voy a hacer, quizás yo recupere la fe en esa posición de quien enseña a partir de algún valor o de valores que no les llegan desde el suelo que pisamos, que no les llegan desde el color real del país en que habitamos, que no les llegan desde la posición colonizada del paisaje que nos constituye, sino que llegan de un valor de saberes que de alguna forma se han producido en otro lugar. Espero estar equivocada y espero que al concluir y cuando conversemos me demuestren que estoy equivocada. Pero hay algo inclusive de mi propia vida porque con la edad que he cumplido ahora mis 71 años recién cumplidos la semana pasada, lo que hago mucho es contar cuentos e historias que me han transformado y que me han iluminado y que pienso que pueden también iluminar y clarificar algunas cosas. Piensen, por ejemplo, pasé una vida entera fuera de mi país. He comenzado a retornar muy recientemente. Hace algún tiempo mi compañero se encontraba en un café aquí en la ciudad de Tilcara, en el pueblo de Tilcara y había un grupo de estudiantes de antropología. Entonces, él se acercó y dijo mi mujer es antropóloga. Entonces, le preguntaron ¿cómo se llama tu mujer? Y él dijo se llama Rita Segato. Pero ¿cómo? Le dije ¿esa mujer está viva? ¿Por qué? Ahí me quedé pensando y esto tiene que ver con lo que estoy diciendo porque alguien que produce lo que leemos describe lo que leemos o está en Europa o está en Estados Unidos o ya se murió. Pero no está entre nosotros así común y corriente conversando sobre lo que soñó anoche o si hizo frío o no hizo frío no está acá porque quien piensa y produce pensamiento no está acá entre nosotros y eso es lo que tenemos que modificar. La noción de autor autora está profundamente vinculada a la noción de autoridad y de y lo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes es autorizarlos porque si no los autorizamos no los transformaremos en autores jamás. Entonces dicho esto que más o menos diseña de una forma un poco desordenada pero que permite entender cómo pienso las dificultades de la escuela que ha sido durante el brazo institucional de un Estado mal fundado siempre distante de la gente siempre exterior con relación a lo que administra y por supuesto siempre exterior con relación a los saberes motivaciones afectos de la gente que habita la nación y ahí tenemos que hablar de otra cosa que es el extremo centralismo de nuestro país patológico prácticamente y que es un país que en realidad no lo vemos y la formación de los maestros lo ve poco y las maestras que es un país con una gran multiplicidad de centros policéntrico y sin embargo es administrado de una forma unitaria o sea desde un centro único sin respetar la cantidad de historias que lo habitan yo hablo de un pluralismo histórico el territorio de esta nación como el territorio de todas las naciones pero tenemos que enfatizarlo cuando hablamos de América Latina es en realidad un territorio atravesado por una gran pluralidad de historias de pueblos y si la escuela no lo ve de esa manera también va a fallar en su cometido en lo que intenta hacer por causa de este extremo centralismo la riqueza del país es su pluralidad de historias y la multiplicidad de sus centros y no del centralismo porteño que en realidad es el centralismo eurocéntrico por excelencia bien entonces paso a hablar de violencia y esto que acabo de hablar también es un primer momento no es una base es una plataforma de violencia que es la manera en que la mayor parte de nuestra gente ve el estado o sea como un emanador también de violencia del cual como yo digo muchas veces las comunidades los pueblos la vida comunal las familias extensas las casas grandes habitadas por diversas familias que permanecen unidas en una en una un parentesco extendido como es común en la vida de lo que llamamos el interior en el campo en las periferias en el conurbano acá en la montaña entonces este en esas familias grandes yo veo que la vida sigue con y a pesar del estado inclusive en una grieta o sea hay historias en nuestro país que han permanecido porque se han escondido o sea la vida en el escondite los huarpes por ejemplo los diaguitas nunca me voy a olvidar en primer momento que me encuentro con una mesa con unas personas pero ustedes de dónde son somos diaguitas casi me desmayo porque toda la vida aprendí a la escuela que los diaguitas estaban muertos que no existían más cuando una gente dice hoy somos diaguitas de los valles calchaquí no lo podía no lo podía creer y no hace tanto tiempo de eso lo mismo los huarpes que Sarmiento los declaró extintos hace tiempo ya y están ahí vivitos tranquilos bueno entonces ese país plural ese país de muchos pueblos que han continuado sus historias en el pliegue en la grieta y que cuando el estado en sus periodos benignos en sus periodos digamos progresistas como les llamamos hace ofertas de recursos y de derechos este esas comunidades entreabren la puerta recogen lo que se les ofrece y cierran la puerta lo más rápidamente posible para continuar con sus historias bien entonces pasemos al tema de la de la de la violencia de género ¿no? que es un tema sobre el que trabajo habitualmente he trabajado toda mi vida pero no no es no de forma exclusiva sin separarlo de otras formas de violencia y siempre pensando también el tema racial ¿no? que es un tema fundamental y muy poco nombrado ¿no? en nuestro en nuestro medio en nuestro país entonces supongo que lo principal sería decir que es la escuela uno de los ámbitos donde uno de los males que afecta a a nuestro continente y también al mundo pero a nuestro continente de una forma especial como intentar explicar es un tema del cual la escuela participa que es el formar a los niños dentro de algo que es llamado el mandato de masculinidad o sea enseñar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas por ejemplo todo el tema del bullying todas las formas microscópicas de violencia casi invisibles que van a constituir las obligaciones de un varón ellas comienzan naturalmente en la familia en el hogar y en el vecindario pero en la escuela también se prolongan o sea la mirada del otro sobre el cómo soy y cómo debo ser yo creo que la ESI no soy educadora en el sentido de que no tengo una formación para de educación en educación una formación universitaria en educación pero soy una nativa de la educación para haber sido estudiante y después profesora toda mi vida y lo que observo es que en las instituciones claro pesa la mirada y se amplía la mirada de un sentido común social ese sentido común social que estamos modificando y esto voy a hacer aquí una parte para decir estamos modificando ese sentido común social y cómo lo sabemos lo sabemos por la reacción desasosegada impaciente alarmada de nuestros antagonistas de proyecto histórico o sea la salida a la calle a toda prisa en una década apenas para empezar a crear consignas que son en realidad absurdas que no tienen el menor sentido como por ejemplo hacer estatua de monumentos de un feto es casi cómico y decir por la vida y bueno la lechuga también es vida o sea pero y nos la comemos o sea esta idea por los niños o sea si vamos a defender la vida de los niños tema del aborto vamos a defenderlo en todas partes vamos a defender a los migrantes vamos a defender a los niños que no tienen que comer vamos a defender a las niñas huichí que son violadas todo el tiempo en el chineo vamos a defender todos los niños no solamente aquellos niños que dan la panza de la madre vamos a defender a los niños en general entonces en esa diferencia en que solo se defienden los niños que están en la barrilla de una mujer y no los niños que están en una probeta por ejemplo en una clínica de inseminación asistida de fecundación asistida esos no a los 10 años se tiran eso no es un niño fecundado se ve la hipocresía absoluta de esta idea de defender al niño vamos a defender al niño a todos a los más pobres a los miserables a los abandonados a los migrantes a los que se mueren en el tránsito o hacia países donde podrían vivir mejor todos los niños son todos no solamente los que están en la panza de una posible mamá ahí se ve en esa diferencia en ese estatus diferenciado de los defendidos se ve que lo que se quiere afectar no es la vida del niño sino la vida de las mujeres entonces eso es muy fácil de contestarlo pero tenemos rápidamente en la calle formas de tentativas de detener algo que está sucediendo y esa fuerza de nuestros antagonistas y ese desasosiego con que salen a la calle y hablan de la ideología de género se vean de estupidez porque género es una categoría analítica no es una ideología es una categoría para analizar la construcción de la persona y fue inventada por disciplinas que intentan ver cómo pueblos diferentes construyen a la persona de forma diferente es decir y construyen también la comprensión de la sexualidad en forma diferente de los roles masculinos y femeninos de forma diferente es una categoría analítica y la promueven como una ideología es un absurdo total no responde dos minutos de pensamiento desarma completamente pero ¿por qué han salido con tanta impaciencia y tanta fuerza? rebaños que no entienden porque cuando vemos a los periodistas entrevistar a alguien que está en la calle diciendo ah la ideología de género ah la vida del feto les preguntan y al minuto no saben más contestar lo que están haciendo no tienen cómo responder porque no saben lo que están haciendo porque son rebaños arrebañados perdón por la redundancia ¿para qué? para interrumpir algo que está sucediendo que es una transformación profunda de las maneras que tenemos de entender la feminidad la masculinidad la sexualidad y sobre todo de desarmar descomponer y desmontar esto que es llamado ya hace algún tiempo el mandato de masculinidad y ese mandato de masculinidad ¿no? no solo perjudica a las mujeres pero perjudica en primer lugar a los hombres que tienen que sacrificar muchas cosas o quizás casi todo de su sensibilidad de su afectividad de su humanidad para poder ser hombres entonces si no se comprende eso no se puede aplicar la ESI en las escuelas es absolutamente imposible porque la ESI no se puede aplicar sin una profunda revisión de nuestras conciencias por ejemplo la sospecha que pesa permanentemente sobre el cuerpo de la mujer desde el génesis ¿no? porque ¿quién fue la que pierde el paraíso? la tentación de Eva eso está incrustado en nosotros es incrustado en nosotros y después vamos a ver como descubrí no hace mucho tiempo de que podría incluirlo en mis argumentos una gran cantidad de sociedades del mundo en todo el planeta en todo el globo no puedo decir que son todas porque no soy una mitóloga no soy una estudiosa de la variedad de los mitos pero sí puedo decir que en sociedades que se encuentran en el globo entero en el mundo entero esta narrativa de que una desobediencia una indisciplina de la primera mujer es la que arruina la historia como sucede en el génesis porque eso es lo que el génesis dice ¿no? que toma la fruta prohibida no es el hombre es la mujer entonces hay que desconfiar siempre de la moralidad de la mujer porque es frágil la mujer es moralmente frágil y pasible de incurrir en la desobediencia la indisciplina y la libertad eso está dicho digamos en la base en la fuente de la formación de todos nosotros aunque no seamos religiosos pero el génesis está incrustado en nuestras conciencias si no revisamos esto no hay esi que valga entonces quiero decir que para mí la esi llega a destino si el maestro la maestra si todos los funcionarios de las instituciones estatales revisan las fragilidades de sus conciencias el racismo la misoginia la transfobia la homofobia y todas las formas y todas las formas de discriminación que constituyen que van a que van a constituir reforzar el poder o sea relaciones de poder que sin duda siempre se basan en alguna forma de discriminación si no modificamos en nosotros mismos las discriminaciones que nos constituyen no hay esi por regla por método por normativa por currículum por lo que sea que llegue a destino entonces hay una un camino que es el institucional y el estatal y hay otro camino que es el de la conciencia de las personas sus vínculos y el espejo ¿no? lo que es llamado muchas veces el espejito espejito de la reina mala si no tenemos ante nosotros el espejito espejito de la reina mala de los cuentos que nos dice ¿soy buena? y nos dice no si no hay eso en nuestras conciencias esa negativa a la autopercepción benigna de nuestros de nuestras formas de discriminación que nos constituyen y que día a día para siempre en nuestra vida hay un trabajo en en deshacernos de ella en desvestirnos de esas vestiduras pesadas que nos que nos recubren de este tul pesado que nos impide ver la vida de una forma mejor si no hay esa transformación en las conciencias no hay estado bueno que llegue a destino entonces el camino es anfibio es obedeciendo las órdenes institucionales intentando cumplirlas aplicando esas normas aplicando las políticas públicas perfecto pero al mismo tiempo atravesando procesos de autotransformación que son personales y que tienen que ver con ese espejito espejito de la reina mala en el que nos hay que nos enfrentamos y nos contradice y nos contradice entonces básicamente mi teoría sobre la violencia la voy a resumir de una forma está escrita en diversos libros por ejemplo está escrita en mi libro descrita primeramente por el primer momento en mi libro que se llama las estructuras elementales de la violencia después pasa a ser trabajada en otro libro que se llama la guerra contra las mujeres y finalmente en un libro que se llama las contrapedagogías de la crueldad porque de eso estamos tratando que es la ESI la ESI es y debe ser un método y un conjunto de contenidos que nos transforman en personas menos crueles tan simple como eso menos crueles y que transforman la escuela y todas las instituciones en espacios menos crueles o sea donde detectamos la crueldad ahí debemos trabajar para mí la primera la primera recomendación que haría un maestro a cualquier trabajador de las instituciones estatales es localizar identificar donde la crueldad radica y en qué espacios y de qué maneras ella es afecta la vida de las personas especialmente de los niños o sea desmontar la crueldad en cualquiera de sus formas para mí el ESI es eso o la ESI la ESI mejor dicho bueno entonces cómo se origina en la violencia de género la crueldad de la manera en que mi modelo la explica yo he partido de la escucha en la cárcel de hombres sentenciados por violación que es una de las formas muy crueles más crueles de opresión sobre el cuerpo de las mujeres y en muchos casos también cuidado de los hombres porque el tema con la violación masculina es que no se denuncia porque el hombre tiene miedo a denunciarla y ver su masculinidad que es considerada digamos uno de sus bienes más valiosos a veces he dicho que si en el sujeto masculino se se deshace su masculinidad se emascula como se dice en algunos textos de antropología la emasculación o sea la pérdida de la masculinidad o sea la pérdida de aquellos poderes que en realidad describen lo que es ser un sujeto masculino y he mapeado siete poderes que en realidad son potencias que se manifiestan como poderes y que se entrecruzan y muchas veces se sustituyen entre sí la potencia percibida como poder sexual la potencia física la potencia bélica la potencia intelectual la potencia económica la potencia política y la potencia moral el sujeto masculino es el sujeto que va a distribuir moralidad es decir quien es moral y quien es inmoral se puede ver fácilmente en los chistes que los hombres en el humor masculino que siempre es un humor con víctimas o sea quien es el sujeto plenamente moral que puede reducir moralmente a determinadas mujeres o a todas las mujeres etcétera voy a explicar un poquitito más entonces cuando empezamos a hablar con los violadores que fue una investigación fundamental para mí que me lleva a todos los momentos posteriores en que he escrito teóricamente o teórico políticamente sobre este tema y hemos conversado con los sentenciados con un equipo muy grande de estudiantes durante aproximadamente un año y medio diariamente hemos visto que existen dos campos de interlocución la interlocución con su víctima es una interlocución disciplinadora de apropiación en ningún momento en esta larguísima investigación se ha hablado o ha quedado manifiesto por parte de los presos y condenados por violación la idea del deseo sexual esa es una visión del sentido común es una visión de los medios masivos de información es una visión de los jueces de la justicia en fin de la sociedad en general del público en general de que el acto de violación es realmente se origina en un deseo de una sexualidad insatisfecha no consta en los registros de las entrevistas larguísimas y en profundidad que hemos realizado y después no consta en otras evidencias que he recogido a lo largo de la vida no la violación es un crimen se dirige a la víctima diciéndole algo así como que necesita ser disciplinada moralizada dominada controlada que su cuerpo debe estar bajo control es un crimen de poder entonces y ahí surgen las primeras y extrañas consecuencias conclusiones de ese estudio el sujeto violador es el sujeto más moral de todos es un acto de moralización es curioso que muchísimos años después de haber escrito ese texto surgen en Chile las tesis que son las performance y toman esta idea del libro de las estructuras elementales de la violencia según ellas mismas han dicho y me lo han dicho a mí personalmente para decirle al violador el inmoral eres tú o sea el violador eres tú algo tan evidente y sin embargo no era evidente o sea porque siempre siempre la sospecha moral inclusive en los juicios en los juicios por violación recae sobre la víctima o sea y es curioso si estudiamos la jurisprudencia si estudiamos los juicios como ocurren cuando la mujer es autora de un delito o de un crimen la pena otorgada a la mujer es muchísimo más amplia es notablemente más pesada que la pena otorgada a un varón por ese mismo crimen pero cuando la mujer es la víctima la pena al hombre que la perpetra es liviana o sea siempre siempre ese prejuicio que la ESI debe necesariamente tratar y desconstruir va a tener una mirada sospechosa sobre el cuerpo de la mujer el cuerpo nuestro el cuerpo de las mujeres está siempre nuestras intenciones están siempre bajo sospecha es muy semejante al cuerpo negro al cuerpo de la persona racializada el cuerpo de la persona racializada está también bajo sospecha del ojo público eso es el prejuicio el prejuicio es esa sospecha que precede a cualquier conocimiento precede al conocimiento de la persona si es no blanca o si es mujer eso es lo que un buen una buena ESI debe desconstituir debe destruir debe desmontar entonces la relación del perpetrador con su víctima es lo que las tesis de una forma extraordinaria resumen en una palabrita el violador es tú tú eres el el inmoral no la víctima ¿no? el estado la policía el gobierno y van a decir y curiosamente por ser tan preciso y tan compacta esa ese enunciado da la vuelta al mundo y es traducido a más de 100 idiomas o sea rápidamente sin cualquier ayuda de cualquier medio masivo de información porque solo al final los medios masivos de comunicación llegan al fenómeno las tesis solo al final sin ningún espaldarazo de los medios masivos de comunicación ese versito da la vuelta al mundo es increíble el versito lo que hace algo elemental es un es un cambio de eje devuelve la culpa le devuelve la culpa al hombre a la posición masculina entonces este violador lo que encontramos justamente eso lo que escribí es que es un moralizador él al violarla la va a moralizar a su víctima y el tema de Eva lo he escuchado justamente de los presos o sea él está moralizando a Eva porque miren lo que le hizo Eva a la humanidad es un peligro hay que controlar ese cuerpo ese es un eje de interlocución que hay que le llamo el eje vertical del violador y su víctima pero lentamente vamos percibiendo que existe otro eje más importante todavía que es el eje que llamo horizontal la interlocución entre los hombres en un primer lugar a esa interlocución entre los hombres que están presentes en el acto del crimen sexual están presentes cuando es una gangue de adolescentes por ejemplo de jóvenes pero a veces no están presentes pero están en sombra están en el paisaje mental del agresor y que le exigen algo le exigen una prueba de su masculinidad y esa prueba de masculinidad en algunos casos y en cada vez más casos se expresa mediante la violencia se expresa mediante la exhibición de un poder sobre los cuerpos y ahí tendremos un hombre o lo que llamo la exacción de un tributo de los cuerpos feminizados o femeninos o feminizados ese tributo que circula del cuerpo controlado del cuerpo disciplinado del cuerpo oprimido del cuerpo subyugado circula un tributo que va a constituir el sujeto masculino por las buenas va a ser mediante la seducción mediante la exhibición de su poder intelectual bélico político económico ahí él va a exhibir y va a capturar ese tributo va a exaccionar ese tributo que va a circular de la posición femenina a la posición masculina y va a construir un hombre sin ese tributo un hombre no existe en las condiciones en que no se puede exaccionar ese tributo por las buenas va a tener que recurrir a la fuerza y a la violencia y ese es el fenómeno que tenemos hoy ante nuestra vista el aumento de los feminicidios el aumento de las violaciones el aumento de los abusos a pesar de todas las leyes a pesar de todas las políticas públicas a pesar de todos los esfuerzos del Estado no hay caso solamente aumentan en América Latina el continente más violador ¿por qué? entonces muchas veces me he preguntado ¿por qué? y mi respuesta es simple no se trata de que las mujeres y esas mujeres que violan o que o cuyas vidas destruyen sean porque les han robado el trabajo como hay una de esas hipótesis que dicen las mujeres han progresado mucho entonces los hombres se han resentido y salen a la calle a violar y a matar muy difícil creer dentro de una unión conyugal dentro de un matrimonio eso puede ser que ese resentimiento de en violencia cuando se invierten las posiciones de autoridad y poder de salario por ejemplo entre conyuges cuando la mujer deja de ser digamos la protegida ahí sí se pueden originar situaciones de violencia pero en la calle o sea que los hombres salgan a violar y a matar porque las mujeres hemos construido profesiones y posiciones no la razón es otra la razón es que en un mundo adueñado como el mundo que habitamos un mundo de pocos dueños muchos hombres a muchos hombres solo le queda la violencia convirtiéndose en el cacique convirtiéndose en el patrón convirtiéndose el dueño en el dueño en el único lugar en que ahora es posible que es dentro de casa solo les queda la violencia la violencia que reciben en la calle de sus patrones de los más blancos en un mundo completamente racializado esa violencia los emascula los reduce y solo les queda la violencia en casa para restaurar su posición de masculinidad dañada entonces esta para mí es la explicación narrada de una forma muy simple de por qué el gran aumento en nuestro continente más que ningún otro que son sociedades transicionales que transitan en dirección de la blancura del eurocentrismo y de una riqueza que no obtienen este hombre es un hombre de sociedad transicional un hombre emasculado que para obedecer al mandato de masculinidad a la forma en que un hombre se hace hombre o sea para obtener un tributo para exaccionar ese tributo que circula y construye la masculinidad dentro de casa solo les queda la violencia este es mi modelo de comprensión entonces para mí esta noción de un mandato de masculinidad con sus exigencias de poder de potencia es lo que debemos trabajar en la escuela por ejemplo en situaciones de bullying en situaciones en que el más débil que no puede mostrar esa forma potente no puede exhibir porque la masculinidad es también una exhibición de esas capacidades de esas potencias como poder como formas de poder y quien no puede hacerlo es realmente inmensamente maltratado hasta que lo consigue solo algo más después si no se entiende bien lo que he dicho me lo pueden preguntar este orden corporativo que llamo la fratria o la hermandad masculina o la bueno fratria la hermandad me olvidé de una de las palabras o la corporación que tiene una estructura corporativa se replica después en las otras corporaciones en la corporación militar en la corporación policial en la corporación académica en la corporación jurídica se va replicando este orden corporativo donde es necesario aprender a encarnar una posición de prestigio y de poder creo que lo voy a dejar por aquí y abrimos para las la conversación ¿se entendió? muy claro Rita la verdad que muy importante esto que me parece que compartimos también con el equipo este entramado que vos lográs hacer a partir de la noción de racismo de Estado y como esto ha sustentado también las políticas violentas hacia diferentes grupos a lo largo de la historia si queremos pensarlo desde lo que ha sido el holocausto la yodá con la comunidad judía con los gitanos con las personas con discapacidad con las personas de la diversidad sexual pero también podemos hacer un paralelismo con nuestra historia con la historia de nuestro país a partir de esta de esta creación de este enemigo político en lo que fue el terrorismo de Estado si se quiere y como si lo traemos más acá en el tiempo todavía aún podemos hablar de las las cuestiones de género estas violencias dirigidas hacia las mujeres o las identidades feminizadas como vos decías y que tiene como sus víctimas si se quiere como que están más al márgenes más al margen a las personas trans que de eso nos hablan mucho las estadísticas también ¿no? y que aún habiendo políticas de ampliación de derechos totalmente siempre tiene que haber un otro exactamente la construcción de un otro y como aún habiendo políticas que tienden a la ampliación de derechos todavía no logramos no logramos cambiar diríamos esos números tan tan triste porque detrás de esos números estamos hablando de que hay personas que son víctimas de esa desigualdad y de ese racismo de Estado sí 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 muy interesante este entramado que nos estabas presentando y me parece que también es necesario porque por ahí uno a la hora de hablar de la perspectiva de género lo hace desde una visión acotada y desde una visión quizás hegemónica hablamos exacto claro porque ese es otro error cuando se cree que las luchas de las mujeres son para el beneficio de las mujeres está errado o sea si cambiamos esa estructura el beneficiario va a ser toda la sociedad no solamente las mujeres y ese es el objetivo o sea una transformación de la sociedad para toda la sociedad incluyendo los hombres o sea bueno y por ahí es eso lo que no se entiende o cuando se cuestiona el movimiento de mujeres y no se comprende la lucha histórica en las diferentes olas del movimiento de mujeres en cuanto a a la construcción si se quiere de parámetros más igualitarios o de justicia en la sociedad que que en definitiva es algo que nos nos beneficia a todas las a todas las personas ¿no? tiene que realmente beneficiaría la el desplome la desconstitución del mandato de masculinidad la reflexión y la desactivación del mandato de masculinidad no va a hacer con que no existan hombres yo conozco hombres que no obedecen al mandato de masculinidad lo han obedecido y lo han desconstruido y el fenómeno más extraordinario es que a veces camino por la calle en Argentina pero no solamente en Argentina y hay muchachos que me agradecen gracias Rita Rita Segato gracias lo escucho muchas veces es rarísimo no de chicas solamente sino de muchos varones porque es liberador es libertador es libertador y también es aplicable a lo cotidiano como vos bien decías ¿no? si se quiere que son prácticas que tenemos que ir reconstruyendo en la diaria y ni hablar desde el contexto institucional y para eso consideramos que desde la ESI tenemos una herramienta fundamental como es la primera puerta de entrada que es la reflexión de nosotros mismos y de nuestro propio posicionamiento pero si ese posicionamiento esta política que nos viene a proponer la ESI no nos interpela como decíamos desde los personales es difícil también que haya cambios en lo institucional así que exacto no basta con cumplir reglas tiene que haber una transformación de la conciencia de los docentes eso transforma reorienta la historia sin eso no hay ESI que valga Rita si te parece vamos a retomar algunos de los aportes preguntas sugerencias que nos vienen haciendo en el chat de esta retransmisión donde hay alrededor de 500 personas que nos están acompañando de toda la provincia de Entre Ríos así que hay un sinfín de comentarios y de participación que la queremos compartir con vos muy bien ¿sí? sí con mucho gusto gracias Javier bueno Rita espléndido espléndido lo tuyo vamos a ir trayendo unos comentarios de quienes están participando y en el que decidas o quieras hacer algún aporte o ampliar tuya será la palabra Rita bien Patricia nos dice muy clara Rita el pluralismo histórico no puede abrirse paso aún no podemos descolonizar nuestro pensamiento Marina nos dice excelente planteo de nuestra realidad nuestra cultura e historia nos hacen lo que somos tal vez sea el momento de replantearnos algunas cuestiones del sistema educativo María Gabriela nos dice lo que propone la doctora Segato me remite a Perrault cuando desarrolla el oficio del alumno ya que establece que la escuela como institución extiende las ideas que prevalecen en el sentido común social interesante ¿no? Laura nos dice cuánta verdad sobre el Estado coincido con Rita hay que empezar a modificar muchas cosas políticas educativas puntos suspensivos Walter nos dice vi plena defensa y respeto de los niños nacidos y los por nacer de los adolescentes adultos ancianos ¿por qué cerrarse solo a niñeces o a los niños? a los no nacidos claro a no nacidos exactamente tenemos algo más y los nacidos no importa nada ¿no? que se mueran los nacidos claro sí pareciera no se sustenta no se sustenta exactamente ¿no? habiendo tantas tantas políticas ¿no? y tanta normativa también escrita ¿cuánto de esto se puede recuperar y sí ponerlo en acción en la diaria Rocío nos dice ese rol es incluso anterior a la religión predominante basta ver el mito de Pandora entre nosotros Patricia dice sí adelante Patricia nos dice Pandora y su caja siempre las mujeres desobedientes son portadoras del mal exacto Mauro nos dice en el Islam Adán y Eva pecan juntos al mismo tiempo ellos remarcan siempre su diferencia con judaísmo con el judaísmo y el cristianismo Alejandra nos dice es tan claro lo que dice Rita es la segunda persona que plantea que el Génesis ya pone las bases para el patriarcado ¿por qué no se habla de Lilith? nos pregunta que lindo así también exacto que fue claro Rocío nos dice si no nos reflexionamos nos cuestionamos nuestras propias concepciones estructuras conceptuales y nos visualizamos como parte de estas invisibilizaciones no podremos ni autorizarnos ni autorizar Marcela nos dice que interesante todo lo que nos dice Rita ¿cuántos pseudo conceptos tenemos los humanos? luego nos traen también Marcela también nos dice creo que la escuela creo que la crueldad atraviesa la sociedad esto es lo que nos dice Marcela María nos dice la crueldad en las escuelas se ve muy directamente y de modo simbólico en la atribución de características de capacidades o inteligencia de acuerdo a su lugar de pertenencia etcétera sobre los chicos total la escuela es una usina de crueldades ahí está totalmente ¿no? qué interesante lo dice una persona quien le fue bien en la escuela a mí me ha ido bien en las escuelas severísimas pero pero sin embargo percibo que son usinas de crueldad para mucha gente sí, sí sí, sí totalmente ¿no? en vez de ser espacios amorosos claro y constituyentes que alberguen ¿no? muchas veces esto o general la generalidad esto no no se ve ¿no? no no se vive en las escuelas sí, sí mucho para replantear ahí también Carlos también nos dice los hombres necesitan pertenecer a la corporación por eso comportan acciones de validación y legitimación total Marcela nos dice también hombres y mujeres los derechos son para ambos como las obligaciones y eso lleva a la crueldad los caciques no existen existen lo siento pero existen no sé bueno me encantaría vivir en este mundo en donde la Marcela no 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 identifica la presencia de caciques pero yo no lo conozco ese mundo sí 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 totalmente ¿no? totalmente tal vez para replantear ahí Felete nos pregunta ¿qué lugar le da a la disputa por el lenguaje en esta lucha? a ver a Ferritas si quieres contarnos eso sí es una respuesta a dar bueno bueno lo que pasa yo todavía no he tomado una decisión definitiva sobre la cuestión del lenguaje por ejemplo en el finlandés en el vasco y en el japonés no existe en género o sea estuve recientemente en Finlandia y tuve oportunidad de preguntar mejor es una lengua remotísima ¿no? porque el finlandés no pertenece al mismo tronco que son escandinavia pero el sueco y el noruego tienen tronco común con algunas palabras en común con el alemán con el inglés pero el finlandés es otro tronco y no hay género absolutamente no hay él y ella hay una sola palabra para lo que sería él y ella solo una no hay género en lo absoluto no lo hay no hay género de los sustantivos género de los adjetivos no hay pero sin embargo hay género en las prácticas y hay violencia de género o sea cuidado en colocar demasiada esperanza en el lenguaje como un formateador de las prácticas esa es una pregunta abierta algo que quiero compartir para esa fe de intervención mediante el cambio de lenguaje el otro tema que me desagrada profundamente pero ahí por características mías de mi personalidad es que la obligación de cambiar la lengua algo que la lengua nos constituye no sé anida en nosotros y nosotras la lengua de repente por regla tener que cambiar la gramática no consigo obedecer yo no consigo o sea soy una en la desobediencia femenina me habita completamente quizás por eso siento soy la desobediencia a todo alguien que viene con no soporto los feminismos que le hablan al mundo de la plataforma de superioridad moral esto debe ser así ese es un feminismo patriarcal yo creo y justamente en mi cátedra del reina Sofía de este año la sesión de la cátedra tuvo como lema la siguiente frase ¿puede el feminismo tener una episteme patriarcal? porque observamos la existencia de formas de feminismo que le hablan al mundo desde una plataforma de superioridad moral y la plataforma de superioridad moral es una característica de la episteme patriarcal del patriarcado yo quiero un feminismo de otra forma por ejemplo desobediente o sea y que no vaya sentando nuevas reglas que no sea un cambio de patrón que no sea un cambio de amo no quiero un feminismo que simplemente quiera un cambio de quien tiene la manija mi feminismo no va por ahí es más radical que eso afortunadamente encuentro compañeras que también son más radicales que eso o sea no quiero un feminismo inquisitorial expurgador juzgador basado en la obediencia a una vanguardia lo que sería una estructura corporativa también no quiero una estructura corporativa en el feminismo quiero una vida de otra forma entonces a veces esa obligación de usarla a él a él a él ahí a mí ya me parece que hay una vara de mando ahí que hace obedecer y no lo puedo soportar y no lo puedo y no lo puedo realizar ahora sí es molesto cuando no entonces estoy usando sí naturalmente estoy yendo la dirección de una estrategia que encontré encontré justamente en la universidad entre los colegas y las colegas de una universidad de Princeton donde pasé cuatro meses este año de feminizar todo feminizar el universal en lugar de hacerlo masculino aunque haya varones y mujeres en algo es decir nosotras eso sí me gusta porque es desobediente es realmente una cosquilla la él no es una cosquilla en el mando pero si estamos un grupo de mujeres y de varones y vamos a decir ¿qué hacemos nosotras hoy? eso sí que es insurgencia invita a desarmar Rita desarma realmente tiene un poco de comicidad también tiene un poco de es real rebeldía y por ahí sí voy más sí voy más muchísimas gracias gracias Rita muchísimas gracias para seguir pensando ¿no es cierto? seguir pensándonos interesante seguir insurgiendo seguir desmontando el orden la grilla y el orden constituido tenemos que ir con humor inclusive ¿no? por debajo desmontando la ESI intenta desmontar desde arriba pero si no hay un desde abajo también producir incomodidad desorganizar la grilla de lectura del mundo quizás la forma anfibia desde arriba y desde abajo ahí llegamos ahí vamos a llegar y no y la desobediencia es una fiesta ¿eh? es humor es una fiesta bueno nos vamos con este convite a la insurrección y a a interpelarnos en esta deconstrucción de los mandatos ¿no? que tanto nos han permeado y nos han estructurado y tanto daño nos han hecho como sociedad todas las personas como decíamos hoy así que seguramente nos vamos a poder responder a todos los aportes las preguntas las sugerencias que nos han hecho en el chat la idea de hoy era poder compartir con Rita algo de todo lo que ha construido este saber que ha construido seguramente de forma colectiva porque ella es una persona que trabaja con muchos equipos con muchas personas y bueno y con la propuesta de continuar con este trabajo ¿no? así que agradecerte Rita agradecerte por tanta generosidad la verdad que nos llena de alegría de orgullo poder haber podido contar con vos en este espacio y eso agradecerte y bueno y seguramente te vamos a estar invitando para el año que viene quizás ya no para esto pero el año que viene vamos a seguir trabajando en el marco de la Universidad Autónoma de Entre Ríos también bueno ahora yo formo parte del equipo primero desde el honor y causa soy una de alguna manera una miembra honoraria de esa universidad pero ahora ya estamos empezando un trabajo juntas así que qué bueno eso que vamos a tener más cerca nuestra Rita de América muchas gracias Rita muchas gracias un beso grande para todo el mundo un beso desde la cocina y desde una politicidad y un orden una gestión de la vida que es femenino una gestión femenina de la vida abrazo muchas gracias muchas gracias gracias Rita gracias a quienes están presentes a todo el equipo que hace posible justamente estos eventos en el marco del postítulo y bien hasta el próximo encuentro chao Dios te ha no 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 no